Manzanillo, ciudad heredera de una larga tradición ronera en Cuba, está de aniversario. 230 años de la villa que desprende tanta historia y cultura. Con su rica arquitectura, sus calles y misticismo, van los sabores que por generaciones han ido trascendiendo en las esencias y los saberes de los maestros del ron cubano asentados en esta localidad. Regalo perfecto para homenajearla. Nos dimos la tarea de hacer una bebida en conmemoración al 230 aniversario y surgió la idea de hacerlo a base de aguardiente. Estos aguardientes son una materia prima que no entra, de las destilerías del país. Este aguardiente primeramente se añeja en toneles de roble de 180 litros aproximadamente. Ahí como mínimo el aguardiente debe estar en las nadas de añejamiento un año, en dependencia de las edades que toman. Así van a ser los productos que se van a hacer. En este caso, tomamos aguardientes de los más viejos que teníamos, con mezclas más frescas. Y bueno, como resultado dio un producto de muy buena calidad. La edición única del aguardiente añejado perteneciente a la prestigiosa marca pinilla de la unidad empresarial de base bebidas y refrescos manzanillo. Cuenta con más de 500 botellas que saldrán al mercado en los días próximos de las celebraciones centrales de la urbe. Es un producto que va a gustar porque bueno, al manzanillero tradicionalmente le ha gustado el aguardiente. En particular y desde la síntesis, este producto añejado por cuatro años para este momento, resumen su magia el aroma de las tradiciones roneras de esta tierra del oriente cubano. Un digno presente hecho sabor y textura para festejar cada recuerdo de los mismos orígenes de lo que fuera la villa del puerto real del manzanillo. Daniel Velázquez, en directo. Daniel Velázquez, en directo.